Por primera vez en la historia del país, las poblaciones afromexicanas serán tomadas en cuenta en el Censo de Población 2020, con el fin de conocer sus condiciones de vida en el país. Mencionó Quetzal Tzap González, jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas de Solidaridad. Otra de las cosas que también es muy importante en México y que por primera vez está pasando, por primera vez está pasando, es el censo a los afrodescendientes. Además, nunca en México había sido censado esta población en México que ha sido invisibilizada todos estos años. Imagínense, en pleno siglo XXI, 2020, y estamos por primera vez censando a la gente afrodescendiente, que también van junto a la par, igual que los pueblos indígenas. Aunado a esto, resaltó la importancia que tiene para solidaridad que la gente que tenga raíces indígenas se autodenomine de esta forma, que no se autodescrimine y que estén 100% orgullosos de serlo. Bueno, ahora se acerca otra vez el censo en México, ¿no? Y para nosotros y en todo el país es importante que nos autodenominemos y que no nos autodescriminemos, que digamos orgullosamente soy indígena, ¿no? Eso es muy importante también en México y ahora tenemos una puerta abierta en la cual podemos aprovechar para la autodeterminación de autonominarse indígena, orgullosamente indígena. Y también, por favor, aquí a los de solidaridad, no tiene que ser precisamente maya, ¿no? También puede ser alguien que venga de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas. Tenemos esos pueblos que se están llamando pueblos emergentes. Y bajo esa denominación de pueblos emergentes, la autodenominación es muy, muy importante. En México son precisamente los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos los que tienen los índices más bajos en escolaridad, acceso a la salud, a la vivienda digna, entre otros indicadores de desarrollo humano. Por lo que al ser sensados y reconocidos pueden ser apoyados. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Polet Fernández.